Buenas, bienvenidos nuevamente a To the Moon Episodio 4 Hola viejo Nornitorrinco de peluche Honestamente, no creo que este animal tenga derecho a existir El mundo no es bastante grande para vosotros dos Es como, tienes que pensar lo que son Nornitorrinco Requiero de tres gorras, enlace, recuerdo para poder acceder Necesito nada más Ah, tengo que tocar a June En memoria de River Wales Ah, ahí se abrió la puerta Pa' dentro Al igual que tu, podré cuidarla de todos los días Esa no estará sola Nunca entenderé por qué, pero cumplí tu deseo Estoy seguro de que Anya te lo agradece también Pero cuando yo no esté ¿Quién cuidará a nosotros? ¿Quién es usted? Me llamo Eva Me llamo Eva Solo pasaba por aquí ¿Era su esposa? Sí Su nombre era River Como Río Significa Río, ¿verdad? Es un nombre especial No tenía que ocurrir Ella 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 no necesitaba hacerlo Pero ella No lo entendería Ni siquiera yo lo entiendo Esa es como Te llevan a sentir cosas con la música Al faro Nota An Anya Recibida Estas notas están por acá Notas Los relojes de la casa de Johnny no hacen ruido Objetivo La luna en la memoria de Johnny está llena Alguien importante para John y River Objetos Estas son cosas que tengo Vamos para River Ya era hora que llegaras Creí que te habías caído por el acantilado ¿Qué estabas haciendo? Disfrutando del paisaje ¿Qué más podría hacer? ¿Tuviste suerte? Mucha suerte Gigante Dinosáurica ¿Eh? Este lugar está bastante vacío Es un faro ¿Qué esperabas? En cualquier caso Te espero El otro lado Diviértete rompiendo la barrera solita Pero... tengo tres bloques Ah, recuerdo ¿Vale? 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 Ideal, muestra el número mínimo de movimientos En el que se puede completar el momento Sé que en algún momento me voy a tragar con uno Voy a pasar 10 minutos Lo suficiente Después de que paguemos tu tratamiento Tendremos suficiente para ello Así que no te preocupes Mentira Pia 2 Así es como lo llamas, ¿verdad? No, estoy seguro que pod... Déjalo Déjalo, John No me gusta cuando me mientes He calculado nuestros ingresos Sé cómo andamos ¿Por qué quieres convencerme a la fuerza? Necesitamos el dinero para las facturas médicas, River Me entiendo que Anya significa mucho para ti, pero esto... Esto es demasiado Quiero decir, ella... Ella ni siquiera es... ¿Sabes lo que me hace feliz, Johnny? ¿Qué? ¿Lo sabes? Bueno... Yo sí Yo solo... Espero que puedas ayudarme con esto Con Inture River Cuando los papeles de mi tratamiento lleguen No voy a firmarlos Lo que hagas con nuestro dinero depende de ti Pero si quieres cumplir mi deseo Quiero que lo uses para terminar ese far Y luego... Y luego... Por cada día que vivas ahí... Quiero que lo cuides Que la cuides Visítale Háblale Confortala No quiero que estés sola ¿Y qué hay de ti? Feliz Yo seré feliz Johnny Sí He hecho esto Dime qué es ¿Qué? Solo dime qué es Es un conejo Como los demás que has hecho ¿Qué más? Está hecho de papel ¿Qué más? Su cuerpo es amarillo Y el resto es azul Bien ¿Qué más? Mira River He escrito una melodía ¿Es para ti? Bueno Bueno ¿Te gustaría oírla? Sí ¿No tenías que traer el piano hasta aquí para esto? Puedo oírla perfectamente con la puerta abierta Se llama Para River Porque eres River ¿Por qué tan tópica? Es solo Un nombre temporal ¿Quién es año de la que hablan? Si es importante No deberíamos haberla visto en los recuerdos más recientes Supongo que no cumplió su promesa después de todo Salvo que... Salvo que qué Olvídalo Ey Esa es la misma canción que tocaban los niños, ¿no? Supongo que... Que se las enseñó ¿Sabes qué? Sé demasiado macho para esto Voy a continuar Ya tengo mis enlaces de recuerdo ¿Quieres que te lleve o prefieres buscar por tu cuenta? Ve, luego te alcanzo Adiós No echas de esperanza Las días que la conversación De recuerdos De audio A MP8 Era legal Creo que me traje Más de dos mil canciones Durante mi primer año En ese trabajo Me traje el emperador Otra vez Nota Conejo de papel recibido Nota Para arriba recibido No es A alguien que le gustan estas Sí, ¿verdad? Te lo estoy diciendo No hay forma Nicolás John, ¿qué tal si lo desarmamos? Míranos John, no estamos precisamente en nuestra edad ideal para mover pianos ¿Sabes qué? Si esto significa tanto para ti, pagaré profesionales para que lo hagan No puedo ayudarte a salvar esta casa, así que es lo mínimo que puedo hacer Eh, me faltó un enlace Un pote de masa mezclar Un pote de masa mezclar Un pote de masa mezclar Vamos Por fin Vamos a salvar acá Semi Ok Eh, mira lo que tenemos aquí Eh, mira Apuesto que vieron a este acantilado y pensaron que no era lo suficiente peligroso sin gente viviendo en él Oh, Isabel Nick me llamó y me dijo que viniera Te he traído soy dunas en salmuera, son tus favoritas, ¿verdad? Hoy lo de River Está bien Está bien Su enfermedad fue diagnosticada en su última etapa, por suerte se puede tratar Pero los gastos médicos No me alcanza por construir esta casa, Isabel Al menos podemos pagar Apenas podemos pagar su tratamiento Estoy contento porque ella va a estar bien, pero No sabes lo mucho que significa para él Este lugar para ella Le va a romper el corazón Te ayudaría Mira, pero Ted y yo apenas vamos tirando desde que el mercado cayó ¿Y qué harás ahora? Eh, le... Le voy a decir que podemos lograrlo Le voy a decir que nos alcanza para todo No quiero que haga ninguna locura No deberías mentirle No lo entiendes, Isabel Si se entera, no sé qué escogería ¿Y qué? Si ella elige no salvarse por el bien de este lugar Que así sea Si es lo que quiere O sea que se murió por salvarle el lugar Me molesta cuando vosotros los neurotípicos Penséis que sabéis lo que es bueno para los demás Eh, un lugar no es tan bueno como dejarla viva Podría que me llames así, Isa ¿Piensas que es... Eh, que esto es solo por ella? ¿Qué hay de mí, Isabel? Después de todos estos años No merezco ser egoísta siquiera una vez No quiero estar solo, Isabel ¿Isabel? No voy a dejarla morir Eso es arrogante No me importa Te la pongo con Antón y todo ¿A dónde vas? Voy a coger algo de este encantilado para llevárselo Al menos lo reconfortará un poco Eso hará... Eso no hará lo que estás pensando Sea menos malo Nick Nick quería que te diera esto Dijo que se llama Todo está bien No, no lo está Todo está bien Cada una que se pone todo muy triste y depre Si esiences a ребен Perdón ¡Suscríbete! ¡Va, ché! A ver, a ver, a ver dónde está lo que estamos buscando Bueno, pero ya no se puede ir, así que tiene que estar por acá ¡Ay, el árbol! ¡El árbol, tío! ¡Guayo! ¡Hasına abajo, tranquilo! Vale, vale, vale! .... ¿una vamos a ver? ¡Oh! Preparar Sigmund Kol Oh, aceitunas ¿Qué era aceitunas? Ah, me voy a comprar aceitunas Nota, aceitunas en Salmara Recibido Activar Vamos Uh, 20 minutos de video Me pasó esto que Bueno, vamos a dejar este video por acá Dale me gusta, compartilo Y toda la La wea No, no digas wea que es chileno y de ni este pega Así que, hasta luego